Bueno, llegó... Ya sabía que esto iba a pasar. No te voy a mirar. A ver, miren. Las despedidas nunca son fáciles. Quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes por acompañarme. Dios, perdón. Esto es la informalidad. Esto es ya la despedida, entonces necesito salirme de esta formalidad para poder hablarles y darles las gracias a todos por acompañarme durante estos cuatro años y un mes. Aquí realmente fui muy feliz. Esta es mi casa. Considero a todas estas personas como mi familia. Gracias a Jorge por darme la oportunidad de presentar un noticiero que siempre quise y que siempre admiré. Y sobre todo, gracias a ti, a nuestro director, a nuestra directora, por respetar la libertad de pensamiento, que eso creo que es invaluable. A todos y cada uno de mis compañeros, gracias. Este equipo es muy grande. Camarógrafos, sonidistas, editores. Gracias a mi vestuarista, a mis maquilladoras, a las personas en el máster, a las personas que me llevan y me dejaban acá en este noticiero todos los días o todos los fines de semana. Gracias. Gracias, de verdad me voy infinitamente agradecida, triste, sí, pero muy feliz porque sé que fueron cuatro años muy valiosos para mí en donde en realidad me sentí realizada y como en familia. Yo aquí siempre me he sentido en casa, así que a todos ustedes gracias. Y como en los olímpicos, pues le entrego la aposta a Maffi Navia, con quien además he tenido oportunidad de trabajar muchas veces durante muchos años, nos conocemos hace muchos años y sé que este noticiero va a quedar en buenas manos. Así que, Maffi, bienvenida. Gracias, Moni. Como tú lo dices, nos conocemos hace más de 20 años en este mundo de los medios de comunicación, en estos ires y venires hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas, así que para mí es un honor recibir hoy de ti, de tus manos, este relevo. Es un compromiso para mí muy grande, Moni, continuar con tu legado y además ha sido la líder de la red independiente. Ha sido una líder maravillosa que le ha permitido sobrevivir a este noticiero en los momentos más difíciles. En nombre de la red independiente, de la redacción, queremos agradecer todo lo que hiciste por nuestro derecho a la información, por elegir la independencia, Moni. Gracias, gracias de verdad. En nombre de todo el equipo no tenemos para mí sino agradecimientos, cariño, amor, que nos siga reuniendo la vida. Además, qué rico, qué lindo equipo hacemos. Y ahora quiero que veamos a continuación este especial que hicimos para Mónica. Oh, Dios mío, va a llorar. Mónica va a ser muy feliz. Lo tengo clarísimo, Mábil, muchísimas gracias, feliz noche para todos. Ya pasaron cuatro años y tres meses. En mayo de 2020, cuando en el segundo mes de la pandemia, el temor y la inseguridad empezaban a cubrir al país, Noticias Uno se hizo más fuerte. Llegó Mónica Rodríguez. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Esta sensible hija, madre y amiga tenía clara su misión. Enfrentar con firmeza muchas de sus emociones para mirar de frente a la cámara y asumir con respeto a la verdad y transparencia su responsabilidad de informar. Por décima cuarta vez consecutiva el premio al mejor noticiero nacional. Estamos muy orgullosos. Mónica presentó el noticiero que en cuatro ocasiones con ella ganó el premio India Catalina como el mejor. Esta es la fotografía que acompaña la promesa del empresario. Sólo ella sabe cómo hacía para no manifestar su sensibilidad y una repentina timidez que a veces esquivaba con sonrisas. Ay no, es que estoy bailando la pena. En cámara siempre se vio firme hasta el 10 de julio de 2021. La pandemia ha pasado factura a todas las familias del planeta. A la de Noticias Uno le cobró esta semana la vida de Jorge Peña, su editor principal, cuya alegría en la vida compartimos con ustedes. La sala de edición 4, la más bulliciosa del noticiero, la concurrida por los correteados por el tiempo o por los que solo querían reír, está sola. Nuestro compañero, el editor Jorge Peña, no soportó los embates del COVID-19. El dolor más grande. Al estilo de una organización criminal. Pero Mónica sabía que debía continuar y que su tristeza no podía separarla del respeto a los televidentes. La felicidad de trabajar los días santos. Ahora su alegría, sus bromas, su sonrisa que animaba a todo el noticiero tomará otro rumbo. Tú tranquila, yo estoy así como. Tenemos claro que ningún escenario te arrebatará el amor a las personas, a las que sufren, a las que les cuesta vivir mejor a causa de la pobreza o de los malos. Es la voz de las víctimas que tanto necesitan ser escuchadas en este país. Sabemos que tu camino es largo y que en la memoria de Noticias Uno quedarás como la desinteresada amiga y compañera que nunca reveló cómo hizo para controlar la tristeza y la desilusión de tantos acontecimientos que les hacen daño a los colombianos, pero que nunca se pueden ocultar. Siempre serás parte nuestra, parte de la red independiente. Noticias Uno, la red independiente. Noticias Uno, la red independiente. Noticias Uno, la red independiente.